Noticias del Táchira Viene una segunda etapa que es la parte de implementación del convenio. Las plataformas están disponibles, de hecho hemos tenido experiencia, como lo señalé anteriormente, con universidades, con empresas de consumo masivo, o sea que hacen uso de estas herramientas para recuperación de cartera. Lo que ahorita viene un taller la próxima semana sobre ya descubrir los elementos importantes que hay que superar para garantizar el éxito en la ejecución. De esta manera, esperemos que ya a partir de la próxima semana arranquemos estas actividades, pero como te digo, es simplemente montar, porque ya las plataformas están disponibles. Es cosa de afinar los elementos que nos garanticen el éxito en la ejecución. Es excelente tanto que las podemos proponer como un orgullo del banco en cuanto a esta técnica. Las universidades estáchirense todas pasan por ese proceso, en su proceso de inscripción, en su proceso de mantenimiento de sus obligaciones, igualmente con empresas fuera de la región. Tenemos cosas muy importantes como es la, como señaló César, la cobertura espacial. Ningún banco tiene esta cobertura que permite estar muy cerca de las personas en cualquier sitio. Amén de las herramientas tecnológicas que es lo que vamos a aprovechar. Ya muy pronto vamos a comenzar con el SofiMovil, que es arreglar mis cuentas, ver mi estado de situación a través de la aplicación del teléfono, del móvil. Todo el mundo tiene un móvil y básicamente esta herramienta está orientada con esa filosofía. Otro elemento importante que se va a disparar acá es la bancarización. Todas estas personas van a entrar al sistema financiero. Es una gran ventaja para el disfrute de todas las herramientas que ofrece un sistema financiero a favor del bienestar. Otro elemento importante que se va a disparar acá es la que se va a disparar acá es la que se va a disparar acá.